Bien, buenas tardes a todos. Nos encontramos hoy 15 de diciembre de 2021 con la última conferencia del año de este año 2021 de la red matemática Gracia, grupos relatividad álgebra, combinatoria, integrabilidad y aritmética. El día de hoy nos acompaña el doctor Josué Meléndez Sánchez de la Universidad Autónoma Metropolitana, Juan, México, Campus Iztapalapa. Josué es profesor del departamento de matemática de la Universidad Autónoma Metropolitana, Juan, donde cursó sus estudios de licenciatura, la maestría y el doctorado en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Adicionalmente también desarrolla actividades de investigación en el área de geometría diferencial y algunas de sus aplicaciones. Su conferencia es el teorema de las curvaturas principales y sus aplicaciones. Y bueno, adelante Josué. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir la pantalla, el escritorio, abrir mi presentación. Ahí yo la veo, creo que todo el mundo, ¿verdad? Sí, se puede ver, sí. Gracias. Pues es un gusto estar en este seminario, compartiendo un poco de lo que he trabajado acerca de un poco de geometría. Y quiero dar la charla un poco informal. Quizás me lleve necesariamente algunas cosas técnicas, pero quiero dar algunas ideas sobre la superficies que uno puede tener en el espacio euclidio-euclidiano, en RN más 1. Entonces, pues para esto voy a comenzar aquí con la presentación. Voy a pasarme a la siguiente. Voy a girarle así para que pueda regresar y controlar más fácil. En la siguiente, aquí son las, algunos de los artículos que jaleé, tomé algunos resultados, algunos teoremas, inclusive demostraciones. Entonces, vienen desde el artículo del 2010 hasta el de abajo, que es el 2019. Más o menos ahí está el espectro en el que uno se metió en estas cosas. Y principalmente son un trabajo de colaboración con Luis Alias. En ese momento creo que era su alumna de doctorado, Sandra Carolina García Martínez. Y posteriormente ahí también me metí en esos temas que en mi caso fue un postdoc en la diversidad de Murcia, también junto con Luis Alias. Y fruto de ello, pues tenemos ahí estos artículos presentes el día de hoy. Bien, entonces voy a, vamos a, vamos a comenzar sobre esto. Voy a pensar sobre las superficies en R3 y voy a definir los conceptos clave, ¿no? Que uno, que uno maneja en este tipo de objetos. Entonces, pues son sábanas, son superficies, son cáscaras, no solamente. Y es una inmersión en R3. Una inmersión en R3 simplemente es meter una variedad rimaniana de dimensión 2 en R3, de tal manera que esa función que metas tenga diferencial inyectiva. Entonces, eso ya le llamas una inmersión. Y lo que haces es justo no estudiar la variedad rimaniana en abstracto sin el espacio ambiente, sino ya la ves metida en el euclidiano. Cuando sucede eso, ya lo estás haciendo con la imagen, la imagen bajo la inmersión. Y vas a tener un espacio ambiente. En este caso, como la variedad rimaniana que metiste es de dimensión 2, una variedad abstracta, entonces vas a tener o dimensión, o dimensión 1. Es decir, vas a tener un vector normal, un vector que va a ser perpendicular a la superficie que hayas metido. En este caso, todo se identifica localmente la variedad en abstracto como su imagen. Entonces, una inmersión localmente resulta ser un encaje. Es decir, que esta función que mete a la variedad rimaniana va a ser un difemorfismo local. Un difemorfismo local. Entonces, por acá tengo las curvaturas principales. Las curvaturas principales, pues es tomar secciones. Tengo mi superficie y tomo secciones planos perpendiculares a la superficie. Y de esta manera voy a tener una familia de curvas. una familia de curvas. Y cada una de estas curvas contenidas sobre mi superficie, voy a calcular su curvatura. Tomo la mayor y tomo la menor. Y esas van a ser las curvaturas principales de mi superficie. En este caso, la estoy denotando por sigma, que es K1, K2. O K1, K2. La curvatura de Gauss, este invariante intrínseco, es el producto de ellas. Se denota por K. Y la curvatura media es el promedio de las curvaturas principales, que también se puede leer como un promedio con respecto a estas integrales de las curvaturas normales. Estoy haciendo, girando, estoy parado en un punto sobre la superficie y doy un giro de 360 a 2 pi hasta, y voy calculando cada curvatura transdeccional. Hago un promedio de ello, y esto me da la curvatura media. La curvatura media. Ahora, con respecto a la curvatura de Gauss, ahí tengo la silla esta de montar. Esta va a tener curvatura no constante, pero es negativa. Y aquí tengo el toro, el toro de revolución. Aquí se va a partir en dos. Lo que va por afuera va a tener curvatura de Gauss positiva. Esto que tiene forma de elipsoide, un pedacito ahí de esfera, deformado. Y lo que va por adentro, lo que va por adentro de la dona va a tener curvatura negativa. Eso va a ser semejante, digamos, a lo que corresponde a un pedazo localmente a una silla de montar. Entonces, ahí tengo mis dos signos sobre el toro de revolución. Y, pues, naturalmente, sobre la... Si tengo el toro y lo recargo, o lo pongo sobre la mesa, donde toma los puntos de contacto, esos van a ser los puntos donde la curvatura de Gauss son cero. Entonces, tengo dos círculos donde la curvatura de Gauss es cero, sobre el toro de revolución. Entonces, digamos, el más simple, la superficie más simple es meter un ojo de papel, la doblo sin romperla ni estirarla, y así la dejo en R3, ¿no? En mi espacio. Entonces, esa es una inmersión del plano a R3, de las más sencillas. Y un caso particular de ello es cuando cierro ese doblez y me va a salir el cilindro circular recto. Por aquí lo tengo. Entonces, tengo la parametrización dada por ZD, igual a R coseno, R seno, coma Z. R es fijo, tengo el radio del cilindro. ¿Y qué puedo hacer con esta parametrización? Lo que se puede regular es la primera forma fundamental, que es la equivalente a la métrica, a la métrica de la superficie, asociada a esta parametrización. Entonces, aquí la tengo expresada en forma clásica. Usando esta expresión de la métrica puedo, o primera forma fundamental, equivalente, puedo calcular la curvatura de Gauss. Esto me va a dar que la curvatura es cero. O sea, la de un cilindro, la de un cilindro circular recto, su curvatura de Gauss es cero. Ahora, ¿qué puedo decir de lo demás? Las curvaturas principales. Bueno, las curvaturas principales, por ser una cosa de dimensión 2, son capa 1 y capa 2. Entonces, la primera, cuando cae es cero, perdón, es cero. Entonces, tengo el cilindro vertical. Y si yo voy caminando, o una persona viviendo sobre el cilindro, va caminando sobre las líneas verticales, lo que va a suceder es que le va a parecer todo igualito a que estuviera plano. Eso es equivalente a que la curvatura principal en esta dirección es cero. La otra es la ortogonal, la que va a... contenida en un plano horizontal, que es la capa 2, 1 sobre R. Si yo doy una vuelta sobre la superficie del cilindro, hasta llegar al mismo punto, pues todo me va a parecer exactamente igual a lo que corresponde a una circunferencia de radio R, cuya curvatura es 1 sobre R. Y de ahí, pues, hace el producto y da que la de Gauss es cero y la media, pues, es promedia. Es la media distinta de cero constante. Eso es lo que hay que tomar en cuenta para el siguiente... Este es el primer... Este... Teorema que presento en esta charla, este teorema de Cloth y Osserman, de hace, por ahí, de más de 50 años, un poco más de 50 años. Entonces, ¿qué es lo que toma en cuenta? Pues toma una superficie completa, inmersa en R3, con curvatura media constante, distinto de cero. Entonces, ¿qué quiere decir eso completo? Completo es que con la métrica vas a tener geodésicas que están definidas para poco tiempo. O como espacio métrico, es un espacio métrico completo, totalmente equivalente. Entonces, pues, desechas las que son totalmente umbílicas. Supones que sigma no es totalmente umbílica. Estás quitando... A las totalmente umbílicas estás quitando el plano y la esfera. O sea, totalmente umbílica es cuando vives en un espacio donde todo lo es igual en cualquier dirección que estés mirando. Es decir, que las curvaturas principales son siempre iguales. Entonces, quitas al plano y a la esfera redonda, que son las únicas que hay en R3. Y... Y entonces sigues, ¿no? Si la curvatura de Gauss no cambia de signo, esto es que K es mayor o igual que cero o menor o igual que cero sobre la superficie, entonces lo que vas a tener es que pues la curvatura de Gauss es cero y vas a tener que sigma ya vas a... Va a ser un cilindro circular recto salvo isometrías. Todo va a ser aquí salvo isometrías. Es decir, un producto cartesiano de los reales con un círculo de radio R metido ahí en R3. Entonces, este resultado es como tomarlo y ver qué tanto se puede generalizar, qué tanto podemos extenderlo y en qué direcciones. Es más o menos lo que corresponde al objetivo de la charla. Entonces, este resultado digamos que es base y de aquí vamos a partir para ir caminando en distintas direcciones. Entonces, es un resultado de caracterización porque bajo unas propiedades de curvatura digamos puedes decir quién es ella, quién es esta superficie. Entonces, como una bonita aplicación del teorema que acabamos de comentar arriba, se obtiene una consecuencia para el ínfimo de la curvatura de Gauss de una superficie en R3. aquí tomando en cuenta que CMC es curvatura media constante, curvatura media constante, H constante. Entonces, es el corolario que está a continuación. Este que dice, pues tómate una superficie completa, ya la metes en R3 y toma y toma que la curvatura media constante sea distinto de cero. Si consideras con curvatura media igual a cero, entonces te sale toda una fauna que son las superficies mínimas. Entonces, quitas las superficies mínimas, las pides H distinto de cero y denotas por K su curvatura de Gauss que ya lo comentamos por arriba. Entonces, va a suceder dos cosas. o el ínfimo de esta curvatura de Gauss es igual a H cuadrada y la superficie es totalmente umbilica. Ya comentamos, un plano, una esfera, o bien, o bien, el ínfimo de la curvatura es menor o igual a cero, ese sobre todo ya es menor o igual a cero, con igualdad, con igualdad, si, solo si, la superficie es este cilindro. que se comentó arriba, es este cilindro. Entonces, es una forma equivalente de caracterizar al cilindro o, mejor dicho, es una consecuencia inmediata del resultado anterior, más o menos inmediata. Aquí podemos hacer la discusión brevemente en estos cuatro puntos. Notar que la desigualdad, esta que aparece aquí, del producto de las curvaturas principales, es menor o igual que el K1 más K2 sobre 2 elevado al cuadrado. Es una desigualdad algebraica que uno la mira y dice es cierta, es menor o igual. Pero, el lado izquierdo corresponde a la curvatura de Gauss. El lado izquierdo corresponde a la curvatura de Gauss. Entonces, la de Gauss es el producto de estos factores. Hago el comentario. Estos factores son las curvaturas principales y se tomaron en cuenta al calcularlas usando que la superficie tenía un ambiente, un espacio ambiente, R3. Pero al tomar el producto te sale la curvatura de Gauss y esto te corresponde a un invariante geométrico. En otras palabras, se puede demostrar que la curvatura de Gauss depende únicamente de la métrica y no de dónde esté metido. Entonces, por ahí hay una pareciera una paradoja porque ocupas el espacio ambiente para definir Gauss y Gauss curvaturas principales pero al tomar el producto pues en realidad pudiste haberlo hecho desde el inicio antes de meterlo a R3 como una variedad arimandiana en una estrape. Ok, ese es el comentario. Ahora, se obtiene que Gauss es menor o igual que H cuadrado porque es exactamente lo que significa la curvatura media es el promedio de las curvaturas principales y con esta desigualdad algebraica uno puede ver que se da la igualdad en los puntos umbilicos. En los puntos umbilicos es cuando coinciden las curvaturas principales o sea que cada uno es igual a cada dos. Esos son los puntos umbilicos y es donde se va a satisfacer cuando tengas la igualdad entonces para esta desigualdad voy a ver si puedo ajá para esta desigualdad tomo el ínfimo para la curvatura de Gauss el H cuadrado es constante esa es la hipótesis y voy a tener esta desigualdad y nuevamente sigo diciendo lo mismo ¿no? Una igualdad si solo si sigma es totalmente umbilica esa es la realmente lo que uno podría decir para el inciso y lo que tendría ahora el más aún si el ínfimo de Gauss es menor estricto que H cuadrada está diciendo que te desechas a las superficies que son totalmente umbilicas ahí entre paréntesis sigma no es totalmente umbilica entonces se debe cumplir esta desigualdad el ínfimo de Gauss es menor o igual a 0 ¿por qué? dicho porque supones que es lo contrario supones que el ínfimo de K es mayor estricto que 0 entonces eso quiere decir que la K es estrictamente mayor que 0 y por el teorema anterior aquí es donde ya se mete el teorema anterior de Claude y Oserman eso no no puede pasar porque lo que te afirma este teorema es que la curvatura de Gauss además de que sale el cilindro es de que la K es 0 porque tiene de curvatura de Gauss el cilindro y esa es realmente la conclusión porque finalmente si la igualdad se cumple vas a tener que el ínfimo de la curvatura es 0 es el sí solo sí entonces la K es mayor o igual que 0 y otra vez aplicas el mismo teorema para que te caracteriza el cilindro y tener la última parte del inciso 2 este de por acá entonces ya uno viendo estos cuatro puntos uno se convence de que este es un corolario del teorema anterior sale directamente del del teorema principal ahora este ínfimo de K menor o igual que 0 y caracterizando al cilindro en la igualdad pues puede pasar que si no te acercas al 0 te pueden salir otras superficies ¿no? otras superficies que serían serían algunas que corresponden a las superficies isoparamétricas una superficie isoparamétrica es aquella que en R3 es aquella que tiene las curvaturas principales constantes por lo tanto todo lo demás que se derive tiene que ser constante para la de Gauss y la media entonces ¿qué te parece si el ínfimo lo tomas más pequeño que 0 o sea igual a menos épsilon y te sale ahí otra isoparamétrica lo que te dice este ejemplo es usando las superficies de la UNI es que no van a salir ninguna isoparamétricas todas las que te salen cuando el ínfimo te pegas al 0 por la izquierda igual a menos épsilon épsilon mayor que 0 para épsilon suficientemente pequeño pues te van a salir estas estas superficies de la UNI muy famosas estas ¿cómo se generan? pues geométricamente tomas tu plano tu mesa y tomas un un silín tomas una elipse una elipse y la vas girando la vas girando alrededor de tu mesa y en este ¿qué te vas a agarrar de la de la elipse? te vas a agarrar un punto que se llama este el foco te vas a agarrar un foco y ese foco lo vas a ir este iluminando sobre si estás en el pizarrón lo vas iluminando y lo que te da es la curva la curva perfil que te va a generar toda la superficie a la serie de una rotación alrededor de un eje el eje donde va girando la la elipse entonces esas son las superficies de la UNI y tienen la propiedad de que van a tener automáticamente digamos por construcción que la curvatura media va a ser constante y eso se puede hacer con algunas otras son los unduloides en este caso para las elipses lo puedes tomar o alguna otra cónica y ver que sucede entonces vas a tener algo similar y considera la familia de unduloides en R3 con curvatura media constante entonces por acá tengo la parametrización esta es explícita porque tienes exactamente todo tienes la curva XY que depende del parámetro S y uno lo mete en la computadora y te sale la gráfica que aparece ahí abajo entonces sucede que calculas la curvatura la primera forma fundamental que es la métrica y de ahí puedes calcular la curvatura de Gauss la curvatura de Gauss que la expresión pues no es este es este todo este cociente todo este cociente entonces esta K la curvatura de Gauss va a depender aquí está en función tanto de la es no constante es no constante y va a depender tanto del parámetro B que está entre 0 y 1 tanto de la curvatura media entonces ahí están estos valores y por lo tanto tomas el ínfimo tomas el ínfimo de la curvatura de Gauss este va a salir negativo por aquí lo tengo negativo y para dado épsilon mayor que 0 siempre puedes acomodar la B de tal manera que ese ínfimo de curvatura sea igual a menos épsilon pegadito pegadito a 0 sin que la superficie sea un cilindro o una cosa isoparamétrica entonces es es lo que se conoce que es un resultado óptimo para este este en este caso la desigualdad para la curvatura de Gauss el ínfimo de K menor o igual que 0 es un resultado óptimo me paso a la siguiente lámina dejo un momento estas superficies que van a estar a continuación para el siguiente corolario un análogo para el ínfimo es el que sigue pero ahora quito ínfimo y me quedo con supremo me quedo con supremo entonces sigue siendo una aplicación directa del teorema inicial de Klaus y Userman donde ahora considera supremo de la curvatura de Gauss este ya no lo voy a decir a detalle solamente voy a leer el enunciado tienes una superficie completa inmersa en R3 entonces considera que la curvatura media es constante es constante entonces va a suceder que una 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 opción es que el supremo de la curvatura es H cuadrada o bien el supremo de la curvatura de Gauss está entre 0 y H cuadrada con la estricto estricto porque arriba es con la vas a tener lo totalmente umbilico y en este caso el supremo de K es menor estricto que H cuadrada y con igualdad si solo si es el cilindro circular recto entonces esto también es haciendo ahí este un poco de de un poco muy poquito de trabajo a partir del torema anterior para obtener este corolario entonces ¿cuál es la idea? pues ya tienes estos corolarios a partir del torema inicial nuevamente ¿no? la la idea es pues veamos si se pueden generalizar veamos si se pueden generalizar estos resultados quizás a dimensión no quedándote en R3 sino pasando a Rn más 1 para una superficie de tamaño n de dimensión n pero antes de eso pues también aquí se dice ¿no? que el corolario es este anterior es óptimo y la construcción es muy similar a las a la construcción anterior de los ejemplos porque estás tomando las mismas superficies de la 9 en este caso también sigues girando la elipse y te quedas con la curva perfil que genera uno de sus puntos uno de sus focos lo giras alrededor del eje y te sale esta onduloide te cura la curvatura de Gauss tomas el supremo y siempre puedes estar en este caso son dos desigualdad dos son dos desigualdades pegado al cero tanto como quieras por la derecha y pegado al h cuadrado ¿no? por la izquierda entonces ahí está el épsilon mayor que cero y el h cuadrado menos épsilon menor que cero o sea puedes puedes meter siempre superficies ahí que no sean isoparamétricas como en este caso o sea que las curvaturas principales sean no costadas ahora pasándose a dimensiones superiores aquí ya serían hipersuperficies en Rn más uno entonces se van a definir algunos objetos que se necesitan para los siguientes enunciados son hipersuperficies en Rn más uno en este caso estás metiendo variedades turbanianas de tamaño n en el euclideano n más uno y le podemos llamar hipersuperficies o simplemente superficies para abreviar entonces tiene sigma sigue siendo una inmersión y tienes una derivación en el euclideano que es con la derivación que uno aprende en cálculo si uno todo lo representa en una base canónica pues sería la matriz jacobiana y tienes la derivación de tu campo x en la dirección y que realmente coordenada a coordenada correspondería a una derivada direccional si tomas los campos vectoriales en tu superficie sobre sigma es decir son tangentes al plano tangente pertenecen al plano tangente en el punto correspondiente de tu superficie entonces puede pasar que esa derivación se te se te escape esa derivación no permanezca en tu sobre el tangente entonces para que todo regrese a su lugar le quitas lo que se quiso escapar lo que se escapó es decir proyectas tu derivada usual al tangente y es lo que vas a tener esta es la notación estándar de tu conexión rimaniana o conexión de levy chivita que es brevemente es una derivación sobre tu superficie ya sin tomar en cuenta lo que queda por afuera ahora siempre le vas a quitar la componente normal que es el segundo termo entonces tienes que tener al menos ahí definido un normal eso lo vas a tener al menos localmente si es orientada lo tienes globalmente aquí en el segundo punto vas a considerar las variaciones de tu vector normal en direcciones tangentes a tu superficie entonces cuando uno toma las variaciones de tu vector normal lo que vas a tener es la aplicación A esa aplicación A le puedo llamar la segunda forma fundamental o también el operador de forma y va a tener la propiedad de que va a ir del tangente al tangente y va a ser simétrico va a ser simétrico uno puede calcular el tensor este de curvatura y lo puede expresar en términos del operador de forma vía vía esta ecuación conocida como ecuación de Gauss entonces dices ah pues en un ambiente sin ambiente en una variedad pues el tensor está muy digamos que no tiene mucha geometría es todo abstracto en ese sentido pero cuando uno lo mete al euclidiano puedes manejarlo a través de tu operador de forma y ver qué propiedades puedes sacar de ahí por ejemplo el último punto es de que sus valores propios ya van a ser desde K1 hasta Kn esas van a ser las curvatorias principales de tu superficie y es el análogo cuando la n es igual a 2 y tienes una inmersión a r3 solamente que ahora lo estás haciendo en un euclidiano de dimensión arbitraria n más 1 como es una hipersuperficie aquí solamente me falta comentar que solamente tienes una dirección en la cual te puedes escapar una en cuanto a subespacio nrn más 1 una dirección que sería generado por el vector el campo vectorial normal n n mayúscula entonces por ahí ya teniendo las curvaturas principales uno puede seguir definiendo más cosas pero aquí aparece el siguiente ejemplo un ejemplo que en realidad es tnrn más 1 que la la idea es pues lo que está en r3 todo lo que puede hacer pues los tienden a rn más 1 y es es esto tómate una hipersuperficie de rotación es decir agarras una curva en algún plano vertical y lo rotas lo rotas alrededor del eje el último eje el eje xn más 1 y lo que te salga pues va a ser una especie de jarrón y va a estar parametrizado por esta por esta función entonces la la curva va a estar descrita por x1 y xn más 1 y esta phi esta phi que aparece aquí es la parametrización de la esfera unitaria de tamaño n-1 son todos los cortes digamos horizontales de tu de tu superficie con planos con esos planos horizontales entonces vas a tener todos van a ser círculos de un cierto radio el radio lo va a dar este x1 a lo largo de la curva entonces él se va vas avanzándolo entonces tu curva va aumentando de tamaño y haces la el análogo calculas la la métrica o la primera forma fundamental y todo esta d de sigma corresponde a la la métrica que te salga de la esfera y este es de tu parámetro de tu curva perfil y puedes tener aquí explícitamente lo que es el vector normal el campo normal a lo largo de tu superficie entonces ya teniendo esto uno puede sacar las derivaciones de tu campo normal y puede obtener las curvaturas principales es decir los valores propios de tu operador de forma y están dados por desde k1 hasta kn menos 1 con un número que depende de x1 y la última que son el negativo de esto de x1 dos puntos entre la raíz cuadrada entonces se dice que la superficie de rotación que está en rn más 1 aquí presentada tiene curvaturas principales n menos 1 y 1 y la que tiene multiplicidad 1 se le llama que es una curvatura principal simple es una curvatura principal simple y eso no significa que estas sean constantes todos todos se van moviendo aquí a lo largo de tu que te vas viajando de tu curva perfil entonces aquí están unos ejemplitos y sigo con los conceptos que puedo definir en superficies en n más 1 ¿cuáles son los que me voy a voy a presentar? pues tengo estos invariantes algebraicos que me van a servir para definir la generalización de la curvatura media y se le bueno aquí es k curvatura media para abreviar es la curvatura media de orden superior la hk que cuando la k es igual a 1 cuando la k es igual a 1 vas a tener lo que tenías para superficies exactamente la curvatura media es decir la traza del operador de forma dividido entre n es la curvatura media y el caso en que es 0 esta curvatura se dice que la superficie es mínima y por aquí pongo un hecho que te dice que la única superficie mínima de rotación de rotación es el catenoide este que se gira giras la catenaria alrededor de ese eje y te sale la catenoide entonces esta es mínima la curvatura media 0 y es la única para dentro de la familia de las de rotación aquí solamente un comentario para el último punto que si depende este número hk depende del tamaño si k es impar entonces esta hk va a depender de su orientación si cambias la orientación la hk te cambia de signo por ejemplo cuando caes uno la curvatura media la h1 la curvatura media es un concepto geométrico que depende de la orientación que cambia el signo si cambias la orientación entonces una superficie orientada pues solamente está por un vector y si le cambias el signo ya le cambiaste la orientación por este vector n que se escapa de la superficie simplemente esto y cuando la hk con k par vas a tener que el concepto de la curvatura media es intrínseca no importa que cambies la curvatura media la orientación de tu superficie vas a tener aún así el mismo signo lo que te puede cambiar pero en este caso no te cambia nada cosa que sucede para el caso en que tienes k igual a 2 en r3 correspondería a un múltiplo de tu curvatura de gauss es decir que la chica se come la media y la curvatura de gauss cuando reduces a n igual a 2 y siguen saliendo aquí otros la fauna aquí para las curvaturas todavía continúa pues ya tienes la ecuación de gauss de ahí puedes hacer uso para calcular lo que se conoce la curvatura seccional la curvatura seccional entonces otra forma de visualizar la curvatura seccional es que para el caso de dimensión 2 te sale la curvatura de gauss o la otra para un concepto astrapto una variedad rimandiana en astrapto puede ser venido de cualquier un problema en alguna aplicación o algo propio de la geometría en este objeto ahí tu métrica entonces calculas tu plano tangente en un punto y sobre tu plano tangente te vas a un subespacio de dimensión 2 en tu plano tangente y ahí te tiras todos los rayos que puedas entonces esos rayos enviados a la variedad son imágenes de lo que es pedazos de geodésicas entonces cuando tomas el subespacio de dimensión 2 y lo proyectas en la variedad rimandiana vas a tener un pedazo de la variedad rimandiana que va a ser digamos un subconjunto de tamaño 2 y cuya curvatura de gauss porque es una una subvariedad de tamaño 2 de dimensión se puede calcular la curvatura de gauss y la curvatura de gauss va a corresponder exactamente al mismo valor de la curvatura seccional para el objeto más mayor entonces estás haciendo pedacitos de tus dimensiones para entender un poco lo que sucede en el caso general y la de Richie pues es una una bilineal que lo puedes expresar en términos nuevamente de la de gauss vía la ecuación de gauss pues ahí va a aparecer la curvatura el operador de forma operador A y también en el primer término aparece la la curvatura media y bueno aquí todavía uno puede tomar la traza de la de la de Richie y sale la la curvatura escalar la curvatura escalar y se puede relacionar con la con el H2 que se definió arriba el HK cuando K igual a 2 entonces el H2 cuando K es igual a 2 es un múltiplo de la de la curvatura escalar ahí vas a tener un concepto intrínseco porque estuviste bueno aquí lo puedes pensar solamente como N es 2 es par entonces no depende de la orientación de esa manera más aún si consideras que la dimensión es 2 tienes que escalar es 2 veces la curvatura de Gauss aquí pensando que estás en dimensión 2 en R3 para nuestras ecuaciones siempre siempre ya si queremos ver estas ecuaciones en un contexto más general rimaniana pues se ponen un poco este cambiando un poco entonces la curvatura media pues es esta que está aquí esta suma desde igual a 1 hasta N de Ki y este número que va a salir en los siguientes resultados es el cuadrado lo voy a llamar el cuadrado de la segunda forma fundamental o simplemente en términos algebraicos pues simplemente sumar los cuadrados de las curvaturas principales esa es sale de esta relación digamos que todas vienen de la ecuación de Gauss y y finalmente cuando la para en cuanto a las curvaturas aquí este parece que esta es la última curvatura antes de más resultados tómate la traza de la del operador de forma multiplica todos los productos de las curvaturas principales y te sale el H el H que para N igual a 2 vas a tener la de Gauss nuevamente y entonces esta se le llama la curvatura de Gauss de tu inmersión sigma aquí depende fuertemente de que ya está metido todo en la sigma en R en Amazon si no nuevamente las ecuaciones te cambian cambian el las expresiones de cada una de estas que acabamos de ver aquí ya vamos pasándonos a los resultados a dimensión de N más 1 pues la la demostración de Claude y Osserman y sus derivados pues dependen fuertemente de la estructura conforme de la superficie que es de dimensión 2 y no pueden ser extendidos a dimensión superiores ocupando esta técnica al menos pero Luis Alias y Sandra Carolina hicieron una extensión en este caso sería la extensión del corolario sobre los ínfimos de la curvatura de Gauss para superficies completas en R N más 1 entonces ya estás a partir de N mayor o igual que 3 y tiene la misma estructura estás tomando que la curvatura media sea distinta de 0 y la curvatura escalar es constante es constante entonces tienes estas estimaciones para aquí aquí es constante este es un error que no debe ser solamente denotando R la curvatura escalar R la curvatura escalar y ya entonces tomas el ínfimo sobre esta curvatura escalar tienes la la forma en que se tiene que expresar en términos de la curvatura media para tenerlas totalmente umbilicas y nuevamente así como las totalmente umbilicas en R en R3 son las el plano y las esferas módulo tamaños y traslación módulo isometrías perdón entonces las umbilicas van a pasar lo mismo cuando subes de dimensión van a ser planos o esferas de dimensión n en este caso porque estamos tomando siempre hiper superficies y también la desigualdad la desigualdad para el ínfimo en este caso ya de la anteriormente era de la curvatura de Gauss ahora es la curvatura escalar va a estar el ínfimo de esta R va a ser menor o igual que esta expresión que depende de la curvatura media es constante más aún la igualdad se da alcanzando el ínfimo a su vez si solo si es el su superficie es el cilindro circular recto ¿no? el cilindro este que es el producto de R cruz SN-1 y aquí el enfoque que la herramienta que utilizaron para probar este resultado fue fue usando el principio de Mori Yao el principio de Mori Yao es un principio de máximo que bajo ciertas condiciones de la curvatura de Richie sobre la curvatura de Richie puedes obtener condiciones para ciertas funciones ¿no? las funciones se pueden ir aproximando al máximo de esta sobre la sobre la super superficie de alguna manera controlando la tanto el gradiente como el aplaciano de esta función que sea para estudio en este caso hay que se tendría que revisar ¿no? el artículo para ver qué funciones específicas se aplicó este principio del máximo que usualmente es sobre el operador que es llamado libre de traza que es simplemente tomar el asociado al operador de forma entonces simplemente es tomar el operador de forma quitarle un múltiplo de la identidad y esto te da un operador libre de traza es decir la traza es cero y estudias el cuadrado de la norma de este operador y sobre eso te vas aplicando el principio de Mori o Yao es diciéndolo brevemente pero pues requiere su tiempo me voy a pasar a la siguiente lámina que es el teorema de la curvatura principal el teorema de la curvatura principal es una herramienta poderosísima para obtener resultados de caracterización es decir resultados como de los que ya vimos arriba de ciertas superficies isoparamétricas de esa manera lo podría decir y ¿qué te dice? pues es un resultado de Brian y Frederico de 1987 que realmente en ese artículo lo que hacen es extender el teorema de Fimov a dimensión mayor que 2 ya hablare un poquito del teorema de Fimov enseguida entonces considerate una superficie completa orientada inmersa en RN más 1 la cual no es un hiperplan te quitas a los a los planos porque esas van a tener curvaturas principales 0 y consideras el conjunto de todas las curvaturas principales distintas de 0 esa va a ser tu lambda en los reales entonces hay estas condiciones uno si alguno si los si lambda más o lambda menos corresponde a las curvaturas positivas o negativas uno de ellos es vacío es vacío entonces la cerradura de lambda es con ex y 2 si ninguno de los dos son vacío tienen argumentos una curvatura principal negativa y negativa positiva y negativa entonces vas a tener este ínfimo el ínfimo de los positivos se va a 0 y el supremo de los positivos el supremo de los negativos se va a 0 se acerca entonces aquí tengo la ilustración aquí el cilindro circula recto aquí acostado tengo 2 curvaturas una la que es caminando sobre la línea en este caso la línea horizontal esta va a tener curvatura 0 entonces esa la desecho porque solamente me quedo con las que son distintas de 0 y la que da vueltas esta tiene dependiendo de que tamaño sea el círculo pero va a ser distinta de 0 y pensando que la curvatura la orientación está de tal manera que esta curvatura principal es positiva entonces vas a tener que lambda más es formado por el conjunto solamente de un elemento que es uno entre el radio de la circunferencia y el lambda menos sería vacío pues caes en el caso y entonces es tu lambda es simplemente tu el conjunto formado por el número uno sobre r r el radio del cilindro y la cerradura es el mismo entonces si esta si este cilindro lo deformas un poco lo deformas como en la figura a la derecha entonces lo que va a suceder es de que pues lo haces ligeramente y los extremos los dejas igual entonces las curvaturas lo que va a pasar es de que caminando dándole vueltas en forma circular con cortes estos verticales vas a tener curvaturas muy cercanos a uno que es la lambda pero conforme vas caminando horizontalmente y subes esta cima y luego bajas pues vas a tener primero horizontal es mu igual a cero aquí tienes la concavidad entonces mu menor que cero y luego ya en la cima es positivo ligeramente y ya es negativo y luego se va con cero esa es la deformación que haces entonces lo que sucede es de que ambos conjuntos tanto lambda más como lambda menos son distintos de cero porque contienen ahí elementos de mu que toma positivos y negativos entonces caes en el caso dos o sea tantito deformas tu objeto y te pasas al siguiente caso y el ínfimo de las curvaturas positivas va a quedar exactamente igual al supremo de las negativas que es cero que es cero aquí tengo que quitar lo que es con X esto no debe ir solamente es la igualdad y aquí pasándome al a otro ejemplo este es clásico también es el el plano hiperbólico lo voy a lo voy a comentar y le dice ok el teorema de las curvaturas principales extiende el teorema de Fimov pero el teorema de Fimov extiende el teorema clásico de Hilbert y el teorema clásico de Hilbert habla del plano hiperbólico entonces tengo que hablar del plano hiperbólico necesariamente y y qué te dice el teorema clásico de Hilbert en el primer punto usted dice que el plano hiperbólico no puede ser inmerso isométricamente a R a R3 estamos hablando solo de R3 no puede ser inmerso isométricamente a R3 es decir si yo me agarro un una una varilla algo visible y lo estiro lo estiro y luego lo coloco en la mesa ya estoy haciendo una inmersión pero no es isométrica porque ya hice un estiramiento de este objeto lo mismo que si lo contraigo algo que se pueda manipular pero si solamente hago una deformación rígida o una deformación rígida de este objeto ahora sí voy a llevarle una varilla o una pieza de metal que solamente hago un doblez y no se está alterando la métrica de la inicial a la después de la deformación se está midiendo exactamente lo mismo entonces eso sería una inmersión isométrica entonces eso es más o menos este grosso modo lo que uno puede entender con lo de inmersiones isométricas para el caso unidimensional y así puede subir para el siguiente escalón que sería para las superficies o superficies abstractas y sería el H2 como ejemplo el H2 se puede presentar como todo R2 hay varios hay varios modelos para representar el hiperbólico aquí sería todo el R2 y le quitas la la métrica euclidia euclidiana y te quedas con esta métrica o la primera forma fundamental los parámetros son U y D como si fueran X y Y y es una forma teniendo la primera forma fundamental ya puedes medir ya puedes calcular áreas en este caso ángulos entre curvas etcétera entonces o asociado a los coeficientes vas a tener EFG y con estos coeficientes puedes calcular la curvatura de Gauss la curvatura de Gauss aquí con una una fórmula uno puede calcular la curvatura de Gauss sustituyendo los valores de los coeficientes 1 0 y la exponencial elevada a la 2 por 1 y lo que va a suceder es que te va a dar menos 1 o sea que es curvatura de Gauss constante negativa se ve muy sería pues menos 1 pues que puede pasar que es lo peor que puede pasar ahora para el siguiente punto tienes esta esta aplicación esta función este mapeo de la de R2 al semiplano superior porque estás tomando H perdón Y mayor que 0 entonces le pongo un R2 y abajo un más pensando en que estás tomando el el si tienes el eje X el eje Y estás tomando todo lo que está por arriba del eje X entonces tienes explícitamente la aplicación y lo que se lo que sería es que esta es una isometría y la métrica de la del semiplano también conocido como en algunas en algunos lugares como el semiplano de Poincaré va a tener esta métrica que un poco más conocida que la anterior y entonces ya tienes otra representación del del plano hiperbólico que no que no que no decir el plano hiperbólico lo puedes visualizar en en R2 como conjunto lo puedes visualizar en R2 también como subespacio subespacio topológico pero no como con la misma geometría de la métrica de 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 R2 R3 que todo está heredado por el producto punto por el producto que uno con el que hace geometría analítica para y aquí viene aquí viene la pregunta no pues si no se puede meter R3 para que valores de N enteros a partir de 4 vas a tener una inmersión del plano del plano hiperbólico en Rn solamente el teorema de Hilbert te dice que a partir de N igual a 4 ya le puedes buscar y de ahí pues no hay no hay cota superior de hecho aquí escribo hasta donde sabemos ni siquiera te vayas al siguiente al N5 te vete al N4 el primerito que ni siquiera sabemos que está resuelto personalmente también el H2 pregunta se puede meter o se puede hacer construir una inmersión isométrica a R4 pues no lo sé hay un teorema conocido que es de John Nash que te dice que te dice que toda variedad rimaniana de dimensión N se puede meter en un espacio euclideano cuando el espacio euclideano es suficientemente grande estás metiendo un objeto abstracto dentro de algo conocido digamos Rn para N suficientemente pero buscar la dimensión más pequeña la óptima pues es hasta para H2 metido en R4 es todavía pregunta y y este que que tiene que ver esto con el teorema de las cuboturas principales y aquí este le tengo que ir cerrando el teorema de Fimov quizás esta lámina el teorema el teorema de Fimov de 1964 generaliza el resultado de de Hilbert sobre la inmersión isométrica porque Hilbert no sé cuántos teoremas tenga aquí se refiere solamente al lado de la inmersión la inmersión de H2 en R3 prueba la no existencia entonces aquí se generaliza para superficies completas ojo que tienen que ser completas como el H2 con curvatura de Gauss no necesariamente constante pero que estén acotados por un número que esté abajo del 0 aquí se escribió como menos C cuadrado menos C cuadrado y estás pensando en que estás generalizando el resultado de Hilbert y ya no tomas en cuenta que si la K es constante o es fijo pues realmente que si es fijo puedes normalizar la curvatura para que siempre tenga curvatura menos 1 entonces aquí tiene es no trivial para el caso en que la curvatura de Gauss es no constante lo estás empujando con una menos C cuadrado hacia los negativos de ahí no puede pasar entonces el teorema de las curvaturas principales ¿qué te dicen? pues hace una extensión una extensión del teorema de de Fimov esto lo hicieron este Ryan y Frederico en el mismo artículo visto en en la lámina hace dos láminas y lo hacen para n mayor que 3 que es el esta situación entonces agarra una hipersuperficie completa inmersa en rn más 1 entonces aquí aquí ya viene la la hipótesis ¿qué va a ser tu curvatura de Gauss para dimensión mayor? pues ellos consideran curvatura de Ritchie negativa curvatura de Ritchie negativa entonces toma una este caso lo elegí solamente dice pues para n mayor que 3 si la curvatura seccional de SIGPA no toma todos los valores reales es una suposición adicional que no la tenía originalmente Hilbert el teorema de Hilbert entonces la curvatura de Ritchie no cumple que esta condición la condición de que Ritchie sea menor igual que menos C cuadrada y a su vez esto es menor que 0 es un C distinto de 0 entonces es una forma de decir que pues no puedes meter no puedes meter hipersuperficies completas con esta condición para la curvatura de Ritchie tiene que haber ahí un tiene que pegar los valores de Ritchie a 0 o pasándose a los positivos uno de esos escenarios por decir por supuesto si leemos el inciso y si leemos el inciso y pero pensándolo para n igual a 2 la condición de la curvatura seccional que no tome todos los valores reales que eso sería una hipótesis superflua que realmente para la 2 no se necesita y la de Ritchie se reduciría al resultado de FIMOF o la no existencia de completas con curvatura de 2 con la misma posición a esta y bueno por aquí este tengo que comentar el último este teorema sería el último de la de la charla al verla ahora dice como otra aplicación estas mismas personas este les probaron una caracterización del cilindro circular recto entonces por lo que vemos las caracterizaciones de superficies isoparamétricas aparecen en distintos trabajos aquí no fue la excepción pues las hipótesis son más o menos las que ya tenemos arriba es una superficie completa inmersa isométricamente en el euclidiano n más 1 y tomas curvatura media constante h distinta de 0 le metes una hipótesis a la derecha que sea menor igual que 0 entonces se tiene que hacer el cilindro circular recto una caracterización de los de estas superficies isoparamétricas nuevamente y viene siendo también aplicación del teorema de la curvatura principal mencionado anteriormente ya este tenía por acá otros otras láminas pero ya no me quiero extender porque es la misma filosofía es trabajar trabajar con curvaturas y ver que bajo ciertas hipótesis que hipersuperficia isoparamétrica te te sale entonces hay variantes de ello este por varios caminos aquí yo creo que aquí dejo la lámina fija y solamente los problemas abiertos que también uno puede preguntarse de manera natural a lo largo del estudio de las de estudiar teoremas de rigidez o teoremas de caracterización en esta pequeña área de la geometría de hipersuperficies en el Euclidio de ARN más 1 entonces tengo que pasar aquí para decir que es todo muchas gracias por su atención muchas gracias al doctor Meléndez le damos un aplauso virtual bueno pueden colocar sus emojis o emoticones de los aplausos o si quieren aplaudir pues también es fácil muy bien eso es damos espacio a las preguntas hay alguien que quiera hacer alguna pregunta formular alguna pregunta o comentario yo tengo varias pero yo quiero dar la oportunidad no sé Francis vas a hacer alguna pregunta bueno a mí me llamó la atención José algo bien interesante y es que ya yo he trabajado antes con aplicaciones por así decirlo de la teoría de Galois diferencial en geometría diferencial por ejemplo cuando tenemos el triedro de Frenet encontrar por así decirlo las simetrías que que te dan las soluciones de la curvatura o sea poder escribir la curvatura y la torsión y el otro elemento que no recuerdo ahora cuando son cuando estás trabajando con funciones racionales tenemos un sistema de tres ecuaciones ¿verdad? y entonces allí bueno estamos trabajando con un elemento de la teoría de la geometría diferencial que nos llevamos allá yo aquí si tú regresas por favor a la lámina donde aparece el la y sub b o y sub b y la y la x sub b que es como una integral me parece que fuese una integral elíptica a mí me llamó la atención de que ese k que llamas ahí como que esa curvatura es solución de una ecuación diferencial cuando tú la deces y segunda sobre y la tienes como que dos veces aparece no más arriba ahí ahí está en esa parte amarilla donde dice ejemplo si no estoy mal allí esa es la derivada segunda de y ¿verdad? sí entonces sí exacto tenemos una especie de ecuación de Rodinger allí solamente que estamos o sea si vemos la ecuación sería como que y segunda igual a k o sea a k sub b por y sub b ¿verdad? entonces lo que tenemos allí es dada o sea como estamos igual construyendo o conociendo previamente la solución de la ecuación planteamos una ecuación diferencial que nos va a dar justo esa curvatura sí ese k es una curvatura ¿verdad? k sub b sí en este caso es la de Gauss ok entonces fíjate que en este caso tenemos una ecuación diferencial que nos da la curvatura de Gauss donde los coeficientes son justos esos los de la los de la derecha ¿verdad? 4h cuadrado b b es una constante ¿no? la variable independiente es la s ¿cierto? entonces lo que tengo son funciones trigonométricas como coeficientes ¿verdad? en este caso sería exacto senos y cosenos curiosamente es bueno hay ejemplos hay pocos ejemplos de ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden de este estilo y es segunda igual a r por y donde esa r sea una función trigonométrica y que podamos resolver explícitamente esa ecuación o sea en este caso me llamó mucho la atención esa parte ¿no? que no solo la tienes aquí sino que también arriba en otra creo que la planteaste al inicio será la misma será la misma ¿verdad? ahí la tienes es que allí mira ahí exacto en las superficies se dice de la UNAI ¿verdad? de la UNAI bueno entonces cuando tú parametrizas allí cuando haces la parametrización al hacer esa parametrización otra vez obtenemos es como si a ver es como si tuviéramos una especie de pullback de ecuaciones diferenciales en donde vamos a tener una ecuación diferencial muy sencilla que al hacer la parametrización te da precisamente este coeficiente que tienes aquí pero o sea es como yo lo veo no sé si estoy errado en alguna parte pero tenemos ya de partida la solución de la ecuación diferencial ¿sí? al derivar dos veces esa ecuación diferencial perdón esa solución que es esa Y sub B va a ser menos hay que tener en cuenta el signo va a ser menos ese menos que está allí ¿verdad? va a ser menos esa expresión de la derecha multiplicada por la misma solución entonces es bien interesante cómo se va jugando ¿verdad? o cómo aparecen elementos de la geometría diferencial que aportan a la integrabilidad de ecuaciones diferenciales y tanto en el caso del tiedro de Frenet como en este caso ya conocemos las soluciones conociendo la curvatura conociendo la torsión a ver capa capa es la curvatura ¿verdad? tau es la torsión y el otro el binormal creo que es el binormal sí no como constante solamente son dos curvatura y torsión vale exacto entonces y ahí entonces en el tiedro aparece un sistema de tres ecuaciones o sea una ecuación diferencial por así decirlo sobre sí entonces esa era porque a ver yo no soy experto en geometría diferencial pero sí que es muy importante para comprender el universo donde viven los sistemas integrables por ejemplo tú que has trabajado en sistemas integrables sabes que tenemos ahí variedades simplécticas que tenemos cierto tipo de elementos el 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 cotangente ¿verdad? para los hamiltonianos cuando quieres pasar de una granjera a un hamiltoniano pasa de un tangente al cotangente hay muchos elementos que sí que son bien interesantes te agradecemos por esta charla porque nos da un panorama de este tipo o sea porque de manera general muchos conocemos solamente hasta curvatura cero ¿verdad? creo que eso es lo básico la curvatura cero entonces uno ya vive en curvatura cero donde todo es fantástico pero entonces aparece curvatura constante negativa curvatura ¿verdad? y realmente no sé si hay algún otro comentario Orieta si vas a decir algo en representación de la escuela de matemáticas de ay muchas gracias de verdad yo hace rato que estoy pensando no sé si no tengo mucho conocimiento de esto te soy honesta pero estaba pensando en en la no sé si decir la curvatura a la figura del toro que le llaman en toro en álgebra abstracta tiene algo que ver con esto no esta figura no tiene nada que ver con este trabajo que están haciendo acá no se puede relacionar realmente el que se presentó es el toro de revolución tal cual se construye en R3 girándolo alrededor del eje y con respecto a toros pues el que le seguiría sería el toro plano el el de curvatura cero y ese ese no se puede meter a R3 está viviendo en la esfera S3 que a su vez está en R4 y y realmente lo que se relaciona con él es la alguno que otro por ahí sistema dinámico que ubico y también el la en tanto a a un ejemplo como lo que hace rato comentaba que es de dimensión 2 pero por mucho que quieras y el anhelo y el corazón que todo lo que quieras no lo vas a poder meter a R3 es más o menos por ahí el espíritu pero de álgebra algún toro no es una figura que se se introduce dentro de él se va introduciendo o sea como una figura como como si fuera la cinta de movie más o menos la cinta plana pero este como si fuese una superficie que se va generando es por eso que te preguntaba tenía la curiosidad por eso tranquilo sí debe de haber ahí algo pero lo desconocí me sentí la curiosidad cuando vi la figura entonces me sentí esa curiosidad y digo déjame preguntar pero realmente excelente la conferencia excelente el trabajo me ha abierto otros mundos que realmente no no conocía José eres el primero en dar una conferencia sobre esta temática así que sí 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 estamos de verdad expectantes bueno vamos a ver cómo los chicos nuestros los estudiantes de maestría y doctorado que están estudiando creo que están haciendo un curso sobre geometría diferencial algunos o ya lo lo hicieron en el caso de Franci que creo que ya vio el curso geometría diferencial pero no sé si llegó hasta curvatura constantes o se quedó solamente en curvatura cero solo quedaste en curvatura cero pero fíjate que es todo un universo y hay otro universo que es la geometría diferencial algebraica y ese todavía uff o sea realmente es impresionante esperamos tener a José acá en nuestra escuela emalca está en nuestro proyecto vamos a ver así podríamos hablarte personalmente José si logramos que nos aprueben la escuela y que puedas que puedas venir acá a darnos un curso de verdad que sería sería muy útil y sobre todo porque como te digo en República Dominicana que me desmienta Orieta pero creo que la geometría diferencial ha sido poco explotada o no Orieta sí 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 ha sido muy poco explotada de verdad que sí o sea no tenemos casi conocimiento de verdad que sí o sea que realmente ha sido para mí algo novedoso imagínate así que estamos en esa curiosidad el tema es muy bonito muy bonito porque sí 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 a mí me encanta la parte la parte de gráfica y eso o sea me llena o sea me complementa yo soy muy visual muy inteligencia como dicen espacial entonces ahí es la parte mía que yo como disfruto con eso pues imagínate yo estaba cuando Josué estaba explicando lo de los toros las curvaturas y mostró como que un jarrón yo me imaginé siendo de esos que trabajan arcilla que tienen una maquinita que va dando la vuelta y todo eso va construyendo verdad ahí exacto ahí por ejemplo en el producto cartesiano de la circunferencia unitaria con ella misma que es la dona o el toro este verdad que es sobre cada punto de la circunferencia colocar una conferencia perdón una circunferencia concentro en ese punto lo que tenías era la dona esa o el toro y este de acá por ejemplo este jarrón este jarrón que está aquí yo me lo imaginaba haciéndolo y decía wow definitivamente la gente que trabaja en arcilla en barro tiene que saber geometría diferenciar porque si no como le pueden quedar perfecta la figura verdad como circular exactamente la curvatura que necesita sí y mira por ejemplo esa figura Josué esa última que tienes ahí es como una silla ¿qué es esa? la cuarta esa la quinta figura la que está al lado del cilindro sí pues realmente esto se hace con matemática con el programa matemática variando distintos parámetros a partir de las superficies de la UNAI esta tiene no tiene nombre es autointersección pero aún así esta es la que se puede llamar que es una inmersión pero no es un encaje porque tienes autointersección encaje tendría que ser este sin autointersección o sea que no haya autointersección realmente visualmente es eso pero no tiene el número bueno y una pregunta el hecho de que tenga cuadrículas tiene que ver con que las superficies sean regladas o no son regladas no las superficies estas que están aquí no son regladas excepto pues el cilindro que la la formas con puras líneas rectas por ejemplo el el este paraboloide de una hoja esta es reglada con puras líneas rectas que sería una de rotación que no está aquí entonces hay de rotación que son regladas pero hay de rotación que no son regladas aquí la única es la la del cilindro y la cuadrícula pues la genera el programa pero uno uno lo visualiza ya directamente con la el hecho de que la parametrización es ortogonal de que las que la métrica es este diagonal aquí con la cuenta o sea que no tienes la combinación del dds ddsigma algo así eso es la eso lo puedo pensar lo puedes pensar con respecto a la cuadrícula ok eso ya es del mismo programa pero uno lo puede asociar de esta manera con la diagonalización de la métrica que no quiere decir que sea trivial porque aún hay cosas que son diagonales todo cambia no es constante y la cosa está difícil ok bueno les invito a todos a encender sus cámaras Josué puedes por favor dejar de presentar pantalla para que así podamos hacer ya la la despedida si por favor bueno nos acompañan en el día de hoy o nos acompañaron en el día de hoy profesores de la universidad autónoma de santo domingo como la profesora Orieta Lidiano de la universidad de talca francis perreras nos acompañan estudiantes de maestría de la guas de maestría de uned del doctorado en matemática de la guas del instituto de matemática de la guas quizá iris de dónde eres quizá iris yo soy de la guas también de la guas y por supuesto nuestro expositor también está Alberto Reyes de la universidad del atlántico en Barranquilla Colombia y por supuesto nuestro expositor el día de hoy Josué Meléndez de la universidad autónoma metropolitana campus entonces agradeciéndoles a todos muy amablemente por haber participado de esta conferencia el día de hoy les esperamos entonces para una próxima ocasión gracias